¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Mariana y bueno, esta vez les traigo este video de los productos favoritos del mes pasado, los productos que más estuve utilizando. Este video lo estoy haciendo en colaboración con mi amiga Tessa, así es que aquí se las dejo para que ella los invita a ver su video. ¡Hey! Yo soy Tessa, su comadre, y los invito a que vayan a mi canal, a que chequen la cajita de información y le hagan clic hasta que se les rompa el dedo y que vean mi video de los favoritos que estoy haciendo en colaboración con Mariana. Los invito a que se suscriban y a que reciban la bendición. ¡Bye! Y bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar con los productos. La mayoría son productos para la cara, los que les voy a enseñar en este video. Así que bueno, voy a comenzar con lo primero, que es esta crema para hidratar. Esta es de la marca Garnier. Su nombre es Skin Active y trae SPF 15. No soy muy amante de las cremas de Garnier, pero esta me gustó porque no me sacó acné. La mayoría de sus cremas, así como que a mi piel como que reacciona un poquito mal. Me brota un poco de acné, por eso no me gustaban antes, pero este sí me gustó. Lo siguiente es este removedor de maquillaje que de verdad que me ha gustado mucho. Como les dije, no soy muy amante de la marca Garnier. Y de los removedores de maquillaje, así de estos que venden, prefiero hacerlos. Yo como ya vieron en otros videos les he enseñado a hacerlos, pero ahí tenía este. Así que lo probé y de verdad que me gustó, chicas. La mayoría de los removedores de maquillaje, cuando me limpio los ojos me arden. Este no. Por eso ha sido mi favorito, porque aunque me limpia alrededor de mi ojo, para quitarme la máscara, aunque me talle, no me arden mis ojos ni nada de eso. Por eso me ha gustado mucho. Aquí dice que es para todo tipo de piel. También vi en la farmacia que hay uno igualito, pero en color azul. Ese es para remover maquillaje waterproof. El siguiente de mis favoritos es este limpiador facial que está súper, súper grande. Este limpiador facial es de la marca Sunny Clear Elite. Hay uno que es Sunny Clear, que es Petite, creo que es más chiquito que este. Pero a mí me gustó este, que está más grande. Lo que me gusta es que las cerdas son antibacteriales. Hace que no se le junten bacterias. También se le puede cambiar, se le quita muy fácilmente lo que es el cepillo. Yo soy amante de todos estos cepillos. A mí me gusta mucho cómo limpian. Limpian mucho mejor cuando uno se lava la cara con las manos. A mí me fascina demasiado. Y por eso ha sido mi favorito de este mes. Aparte el color, no sé, me gustó mucho este tipo de colores. Es un color metal. Otro también que ha sido de mis favoritos es este, que es un limpiador facial. Es el Go 360 Clean. Me gusta porque trae este como que cepillito, a mí no se pueda verlo bien. Le aplicas aquí este, un poco de producto y te limpias tu cara muy bien. Este es como un exfoliante. Lo que me gusta de los exfoliantes es lo mismo que el cepillo, como que te limpia más a fondo que tu mano. Lo siguiente que ha sido de mis favoritos es este, que hace tiempo se los enseñé. Es un limpiador de brochas y trae su gel. Solamente que el gel, la verdad, chicas, no me gustó. Siento que no limpie nada bien, como que no sé, la verdad no me gustó. Este sí me gustó. Lo que hago para limpiar mis brochas es, como les enseñé en un video pasado, cómo limpiaba mis brochas. Utilizo jabón sote, que es el jabón más barato. Cuesta creo que un dólar, pero es súper bueno para lavar las brochas, chicas. Le pongo un poquito de jabón a mi brocha y después aquí la tallo muy bien, como si fuera un pequeño lavadero. De verdad que la limpia súper, súper bien, chicas. Y bueno, el siguiente, este es de cabello. Es este acondicionador, que es como que... ¿Me lo regalaron? Es de la marca Keratin Protein. Me ha gustado mucho, chicas, cómo me deja el cabello súper brilloso, súper bonito. No sé, me ha fascinado mucho. Creo que he visto que también venden la botella en la farmacia, así que la voy a buscar, porque de verdad que me encantó demasiado, chicas. Miren, se los voy a acercar para que vean. Es que lo llegan a ver en la farmacia y lo quieren comprar. Deja el cabello súper, súper bonito. Y el último de mis favoritos es este, que es un lipstick. Es como un crayón para los labios. Es un lipstick. Miren, ¿sí parece a crayón? Aquí les voy a hacer un swatch para que vean. Es como un bálsamo para los labios con un poco de color. Me gusta mucho cómo se ve, de verdad. Creo que se ve un poquito más claro en la cámara, pero es un poquito más rojo. Me gusta mucho cómo se ve. En otro video lo saqué. En un video de compras, ahí lo saqué. De verdad que me gustó mucho, chicas. Me ha gustado mucho. Así como que para rápido te lo pones y listo. Y como es bálsamo para los labios, no tienes que estar, te lo vas a ir poniendo perfectamente. Nada más que lo pones así de rápido y listo. Ya se ve bonito. Y pues bueno, chicas y chicos, estos fueron mis productos favoritos del mes de marzo. Los que más estuve utilizando. Espero que este video les haya gustado. También no olviden que en la parte de abajo les voy a dejar el link del video de Tessa para que vayan a ver su video y sus productos favoritos del mes de ella. Y si es la primera vez que está viendo alguno de mis videos, bienvenido. Te invito a que te suscribas. En la parte de abajo lo puedes hacer. También en la parte de abajo les dejo mis redes sociales. Ya saben, chicos. Y nos vemos para la próxima, que en otro video, ¿ok? Bye, bye.